El bloqueo Yankee piensa que nos va a detener, eso nunca. Científicos cubanos aseguraron que la carne de conejo es mejor que la carne de vaca. Y nos quieren comer, ¿viste eso? Alimentándonos con pan. Y lo tranquilo que estábamos aquí, que ahí habrá sido el de idea. Uno, que no comer conejo. Oye, tranquilo, por eso. Bueno, yo estoy muy consciente y contento que la carne de conejo es lo mejor. Inclusive, es mejor que la carne de vaca. Yo alimento mucho a mi familia, yo me he criado con conejo. Así que espero que el pueblo cubano lo agradezca y se alimente bien.